Continuamos con la tarde de NTN24. El 9 de marzo, esto fue noticia. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela para la seguridad de los Estados Unidos. La orden ejecutiva implementa y amplía las sanciones contra individuos de Venezuela que cometen violaciones a los derechos humanos. La orden ejecutiva está relacionada con siete individuos, seguramente contra ellos habrá algo. Y como saben, en el pasado hemos anunciado la prohibición de visadas contra un número, creo que fue más de 50 personas, aunque no liberamos sus nombres por cuestiones de privacidad. Así que sin duda hay restricciones contra las personas. La declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. El presidente Obama ya la había utilizado para establecer sanciones en contra de países como Siria, Libia y Birmania. El anuncio de la Casa Blanca impone inicialmente sanciones a siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos cuyos bienes y cuentas en Estados Unidos quedan congelados y se les prohíbe la entrada al país. En la cuenta de Twitter de Thais Peña Alver, abogado, columnista venezolana, se explica de esta manera. Obama le dio el ejecútese a la ley que lo obliga a imponer sanciones que recaen sobre funcionarios venezolanos. Incursos en violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ley tiene una duración de dos años. Esto es en extremo importante porque la ley por sí misma refleja un cambio dramático en la política exterior de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Thais Peña Alver, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar en NTN24 y en la tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Didania, por esta invitación. Y sobre todo por ser la voz de muchos o de casi todos los venezolanos que en este momento tenemos un cerco informativo y mediático. Por los canales como NTN24 se sabe en el mundo lo que pasa en mi país en este momento. Les agradezco infinitamente la invitación y que estén pendientes 24 horas al día de lo que ocurre en mi país. Informamos. Claro que sí. Jairo, buena tarde. Bienvenido. Nuestro analista permanente como cada viernes con nosotros. Didania, muy buenas tardes. Hola. Es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Yo quiero comenzar con Thais y quiero comenzar con ese último Twitter. ¿Por qué significa un cambio en la política de los Estados Unidos? Significa un cambio porque hay que recordar que Obama dicta este decreto por un mandato que le da el Congreso de los Estados Unidos por la ley de sanciones. La ley de sanciones fue aprobada el año pasado. La ley de sanciones es una ley muy peculiar. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Estados Unidos. Ambos, los partidos más grandes de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, se pusieron de acuerdo para sancionar esta ley. En el Senado, en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, se votó por unanimidad. Y le ordena al presidente Obama aplicar sanciones a aquellos funcionarios del gobierno de Venezuela que estén incursos en violaciones a los derechos humanos. Todo esto comienza el año pasado, cuando en el mes de febrero salimos los venezolanos, cansados de tanto atropello, a marchar. Ese es el momento en el que sale una cantidad de personas a la calle. Acompañamos a los estudiantes quienes iban a entregar un documento a la Fiscalía General de la República, donde exigían la liberación de estudiantes que habían sido detenidos por la gobernación del Estado Táchira. Allí comienza todo. Hay gobiernos para los que las marchas, las protestas y las concentraciones no son derechos ciudadanos, sino que son una provocación para ellos. Bueno, eso ocurre en Venezuela. Las marchas y las protestas fueron creciendo. Y el gobierno, lejos de cumplir con la obligación de velar por la seguridad de quienes estaban marchando, pues arremetió brutalmente. Eso conmovió al mundo entero. No solamente Estados Unidos. Por lo menos en dos oportunidades, el Parlamento Europeo emitió sendos comunicados reprochando y condenando la forma como el gobierno de Nicolás Maduro arremetía brutalmente contra los manifestantes. No es un secreto para nadie los muertos, ni quién los mataba, las torturas que luego aparecieron, las detenciones arbitrarias, sin juicio, sin derecho a la defensa, sin derecho a tener el debido proceso que todo ciudadano tiene. Y bueno, a raíz de esto, Estados Unidos, por iniciativa de republicanos y demócratas, propusieron un proyecto de ley y sanciones que, bueno, que es lo que hoy se está materializando. Ahora, sin embargo, hay quien señala, Jairo, o hay quien dice que Estados Unidos, o el presidente Obama, tardó en llegar a esta ley y en llegar a las sanciones. Sin lugar a dudas, y Daniel, yo creo que para muchos sectores en América Latina, particularmente aquellos sectores democráticos, académicos, que esperaban una respuesta mucho más fuerte, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier país que hiciera parte de la región, quizás invocando la Carta Democrática Interamericana o realizando cualquier otro tipo de actividad en el marco de cláusulas democráticas que existen en la MERCOSUR, en diferentes instancias, tenemos cinco cláusulas democráticas, se espera una reacción. Pero creo que Estados Unidos reacciona, reacciona un poco tarde, pero indudablemente abre un camino especial, porque ya por lo menos en la región hay una herramienta que le permite a un gobierno sindicar en términos administrativos qué personas están violando los derechos humanos. El gran problema que yo le veo, y Dani, es el siguiente, que sin duda ya tenemos unas sanciones, hay un cambio de política, pero estamos en elecciones en Estados Unidos, y el tema se puede utilizar como una herramienta electoral en materia de política exterior, que puede dar réditos a quien la maneje muy bien, pero algo puede cambiar, no solamente por las elecciones, sino por el entorno regional. Si Estados Unidos hace eso, y ningún otro país en América Latina actúa, podemos estar al frente de una sanción importante, pero que es un saludo a la bandera. Tengo muchas preguntas y muchos temas. Quería irme por la parte administrativa primero, pero esto que plantea Jairo me lleva a preguntarles, ¿el tener este periodo electoral puede hacer, por ejemplo, que haya un cambio de Estados Unidos antes de la Cumbre de las Américas en Panamá? Pareciera que sí. No sé, ¿sabes? Yo creo que el tema de la Cumbre de las Américas está definido desde dos presupuestos. Eso es el primero. Es la reunión en América Latina o en todo el continente americano más importante. En segundo lugar, Estados Unidos se suelta de Cuba, no quiere saber nada, no quiere a lo sumo dejarse fotografiar con Raúl Castro, lo cual creo que debe ser bastante incómodo para el presidente Obama. Me gustaría ver esa foto y la reacción posterior del presidente Obama al lado de un dictador. Pero sacando a Cuba hay que tener en cuenta que él va a enfocar sus baterías en el tema de Venezuela. En esa medida yo creo, Idania, que en materia diplomática la estrategia de política pública está definida. Nos traemos a Cuba, enfilamos baterías frente a Venezuela, pero lo que pase una vez caiga el telón en Panamá creo que es lo importante. En ese momento vamos a conocer muchas más figuras que pueden tener alguna implicancia o alguna importancia sobre este particular. ¿Me dicen que Nicolás Maduro habló de la OEA en este momento? ¿Tenemos la señal? Desde 2004 el comandante Chávez construyó una nueva mayoría en América Latina y ha habido un cambio. Y ya la OEA no es el Ministerio de Colonia, aunque la quieren convertir de nuevo en el Ministerio de Colonia. Y no debemos permitir. Por eso yo quiero agradecer desde aquí a todos los gobiernos, todos, de América Latina y el Caribe, que ayer levantaron su voz en público, en vivo y directo, vía satélite, para apoyar a Venezuela y rechazar el decreto del presidente Barat Hussein Obama contra la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a todos los gobiernos por su apoyo, solidaridad, valentía. Y felicitaciones, canciller. Siga así estudiando todos los días. Estudio, estudio. Bueno, justo estábamos hablando de eso con nuestros invitados. En el seno de la OEA, todos los gobiernos apoyaron a Venezuela en relación a las sanciones de Estados Unidos. y a lo que el presidente Obama sancionó. ¿Por qué? Hay una clara violación a los derechos humanos. Hay testimonios, hay videos, hay fotografías. ¿Por qué el silencio de América Latina, Thais? Bueno, recordemos quiénes son los personajes que apoyan en este momento a Nicolás Maduro. Yo creo que esto les cayó como anillo al dedo, Ydania. Quienes apoyan al gobierno de Venezuela en este momento también son gobiernos que están en crisis. No debemos olvidarlo. Como Argentina, como Brasil, a quien le están pidiendo, a la presidenta de Brasil le están pidiendo la renuncia. Están anunciando golpes de Estado. La presidenta de Argentina está en problemas. Además, esos son los que están moviéndose para apoyar en este momento a Nicolás Maduro. Claro, todo el manejo de esos controles que tenía Hugo Chávez sobre esos gobiernos, que sí son gobiernos marxistas, ortodoxos, de la vieja guardia. Son ese grupo humano que pulula en América Latina, al que no se le ha caído el muro de Berlín. Ese grupo apoya. Y para nosotros los venezolanos, porque yo desde ayer debo confesarles que me siento tan triste, porque están dejando solo al pueblo de Venezuela. Esos gobiernos están apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, no a nosotros los venezolanos. Esos venezolanos que estamos padeciendo lo que ustedes acaban de ver en el programa de Antena 3 Española. Esa es nuestro día a día. Esa es nuestra vivencia diaria. Por eso salimos a protestar hace un año. Porque nos matan. Son 25.000 muertes anuales en Venezuela. No es mentira. No es una historia de la oposición. Es una periodista española que estuvo allí viviendo in situ. Conoció a los secuestradores. En esa habitación en la que ella estuvo hace rato han estado mis compatriotas. Han estado mis amigos, los que han salido vivos. Nuestros estudiantes salieron a protestar y los mataron. Los torturaron. Los tienen detenidos. Entonces esos gobiernos están apoyando a Nicolás Maduro y un proyecto. Los venezolanos tenemos que entender que, bueno, que por lo menos la Unión Europea se ha pronunciado. Pero Estados Unidos está repudiando con sus normas federales. Porque eso hay que decirlo. Claro. Claro. Pero es que lo increíble es que se pronuncie Estados Unidos o que se pronuncie Europa y que no se pronuncie América Latina. Que no se pronuncie la región. Además sigue en el juego de las sanciones contra Venezuela. Eso es la que no es cierto. Son sanciones contra funcionarios públicos del gobierno de Nicolás Maduro que están en curso en violaciones de los derechos humanos y además les descubrieron cuentas en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho a decir a quién puedo yo tener aquí en mi país o no. Claro que sí. Es un dinero que además está manchado de sangre, como lo dijo el senador Rubio en alguna oportunidad. Claro, pero a ver. En la OEA hay más que Argentina, más que Ecuador, más que Bolivia. Hay muchísimos otros países. Está Colombia. Colombia. Ayer teníamos al expresidente Pastrana que decía que él no podía entender la posición de la canciller Holguín en relación a lo que se estaba planteando allí. Como la canciller venezolana, la señora Delcy Rodríguez dijo ayer que Venezuela es un país que se atiene a la normativa internacional que cumple con los tratados. Es más, que hay muchos organismos a nivel internacional que reconocen los avances de Venezuela en materia de derechos humanos como nunca antes. ¿De qué derechos humanos estamos hablando, Jair? No, no, no. Yo creo que eso hace parte de una dialéctica evidentemente discursiva que busca distraer cierto tipo de problemas que hay y tener la capacidad de expresarse ante un foro que, mal que bien, tiene las cámaras puestas y puede ser replicado en beneficio de ellos. Pero hay que tener en cuenta algo. Y, Daniel, el proceso de toma de decisiones en materia política exterior no es un proceso rápido, no es un proceso que se puede dar de un día para otro. Demanda tiempo. Y en el caso de América Latina, creo que el cambio de posturas para reconocer la realidad en Venezuela va a tomar mucho tiempo. Se trata de algún país que tenga la capacidad, por consenso, de denunciar diferentes actos e invocar la Carta Democrática, pero para hacerlo se requiere respaldo. Creo que el país que está más llamado a hacer este tipo de insinuaciones y sacar adelante una intervención eminentemente política es Colombia. Pero Colombia no tiene todavía dos elementos que son vitales para este tema. Y, Daniel, el primero de ellos está relacionado con sacar adelante el proceso de paz. En estos momentos, Colombia, si bien puede tener a finales de este año la firma de la paz en La Habana, hasta que ese escenario no llegue o sea inminente, Colombia no va a cambiar de postura. Y, en segundo lugar, si lo hace, tiene que tener a tres, cuatro, quizás cinco países fuera de Estados Unidos apoyando la iniciativa. Porque si un presidente en estos momentos sale y dice, sí están violando los derechos humanos, hagamos una visita, utilicemos las herramientas de los protocolos democráticos, utilicemos las herramientas que trae la Carta Democrática Interamericana, y ningún país lo apoya, pues quedaría en una situación muy crítica, no aislado, no tendría problemas ni políticos ni diplomáticos, pero sí perdería espacio, capacidad para influir. Y, en estos momentos, el presidente Santos, que es el llamado a actuar, lo que le interesa es tener el consenso, aún con las muertes de tantos venezolanos que día a día se reportan. Porque él aspira a firmar la paz, aspira al premio Nobel, aspira a ser el mandatario más influyente de la región, hasta que él no firme la paz y tenga dos o tres países detrás, respaldando su iniciativa, no va a ocurrir nada, ni en América Latina y mucho menos en Venezuela.